Talento mexicano en Enfoque Noticias Ingreso a la Facultad de Ingeniería Inmediatamente busco pertenecer a varios grupos Que se dedicaban a desarrollar proyectos Como era prototipos de vehículos tipo fórmula Prototipos satelitales, temas a los espaciales Entonces tengo la oportunidad de competir en Estados Unidos en el 2019 En una competencia organizada por la NASA y por la Universidad de Texas Después de esto justamente me dedico al tema automotriz Durante aproximadamente dos años Desarrollando en el área electrónica Y parte de transmisiones Igual en la escudería de la UNAM Y después de toda esa experiencia Decido formar junto con ocho amigos Un proyecto de desarrollo de cohetes de alta potencia Justamente en plena pandemia Nosotros ya con cierta experiencia Yo y mis amigos con cierta experiencia En proyectos de ingeniería, con electrónica Y un poco de mecánica Y también sobre todo con temas de manufactura Y también decidimos empezar a desarrollar poco a poco Estas tecnologías Decidimos desarrollar los motores Sallar los fuselajes y las computadoras de vuelo Fueron los primeros tres retos Y probarlos Buscamos hacer un prototipo lo más sencillo y barato posible Que entendiéramos al 100% Esto aproximadamente nos tomó digamos un año y medio Lograr desarrollar tanto el diseño y operaciones de un cohete al 100% Después de esto en cuestión de cuatro meses realmente Con todo lo que ya habíamos experimentado y aprendido Desarrollamos un cohete bastante más grande Capaz de llegar a tres kilómetros de altura Que presentamos en Brasil en el 2022 Con este cohete quedamos en segundo lugar en esa competencia La cual es la más grande de Latinoamérica Realmente fue una experiencia muy interesante y agradable Y después de esto nos quedamos digamos bastante Quedamos con buena impresión Nos gustó mucho el tema Y decidimos empezar un proyecto todavía más avanzado Porque hasta el momento Y en general a nivel mundial La mayoría de los equipos estudiantiles que hacen cohetes Lo hacen con motores sólidos Básicamente es una mezcla de potasio y azúcar Digamos algún artefacto pirotécnico Se quema, genera gases calientes y se expulsan Eso es la propulsión regular Pero no es muy eficiente Nosotros decidimos empezar un proyecto Que justamente fue mi tema de tesis Un motor híbrido que funciona a base de óxido nitroso y parafina Esto incrementa mucho el desempeño Pero también es muchísimo más complicado realmente utilizar Porque al usar esta sustancia Se requieren digamos procesos de limpieza quirúrgicos Para su manejo Materiales especiales, electrónica, válvulas Yo que soy ingeniero mecatrónico Podrían decir que tiene que ver la propulsión Y el apartador espacial con el área mecatrónica Pero justamente esta integración de sistemas fluidos, mecánicos Con software, con electrónica Pues requiere digamos este conocimiento multidisciplinario Que un ingeniero mecatrónico tiene Entonces gracias a esa área mecatrónica Pues logramos integrar este Es un sistema Más que verlo como un motor Es un sistema complejo Que requiere tres días para que funcione Sí, porque estos motores Los tienes que limpiar Los tienes que ensamblar Tienes que ver que no tenga fugas Son nuevamente peligrosos Entonces hay que viajar Nosotros viajamos mucho en carretera A los lugares de pruebas Donde es seguro realizar este tipo de experimentos Que pueden salir Que pueden explotar Hay bastante gente que ha fallecido Y ha tenido accidentes a nivel mundial Con ese tema de los cohetes Sí, porque no es un juego Es bastante peligroso Es bastante complicado Entonces hay que tener mucho cuidado Por eso lo hacemos nosotros Con los mayores protocolos de seguridad Que se pueden Es un tema complicado Y ya que lo monta Ya que está ensamblado el sistema Hay que poner ascensores electrónicos Hay que poner actuadores neumáticos Necesitamos por ejemplo Una compresora de gas Un generador de energía eléctrica Tenemos que montar una estructura de metal Como de 3 metros Para montar el motor ahí Entonces es bastante Es bastante complicado Como sistema Y como proceso El desarrollar ese tipo de proyectos Aeroespaciales Lo hicimos a través de plataformas Como esta Como Zoom Principalmente usábamos Discord Para reunirnos En las noches O las madrugadas O cuando teníamos horas libres Porque al fin y al cabo En ese momento La mayoría íbamos estudiantes Entonces cuando teníamos una hora libre Pues ahí empezábamos a avanzar Empezábamos a hacer simulaciones Diseños Y sobre todo Es algo que me llama mucho la atención No se requiere tanta tecnología Para desarrollar ese tipo de cosas Por el hecho de que todos los sensores Digamos Somos sensores comerciales ¿No? Y la parte mecánica Todos tenemos cerca de nuestra colonia Algún tornero ¿No? Algún herrero Y realmente con ellos Se puede manufacturar ¿No? No teníamos que vernos Como ya teníamos experiencia En manufactura Por la parte automotriz Por esos proyectos automotrices Ya sabíamos cómo hablar con los torneros Dónde comprar material Era fácil Como decir Ah, haz la tobera tú ¿No? Con tu tornero No había tanta necesidad De reunirnos ¿No? De hecho las primeras Que nos reunimos todos Fue nuestro primer lanzamiento Que llevábamos ya como Seis meses trabajando Entonces no fue necesario Y también por grupos Los de electrónica Se juntan en una casa Los de propulsión en otra De esa manera Pudimos resolver el tema De la pandemia ¿No? Sí, no Realmente es bastante caro El primer cuete Tal vez salió como en Cinco mil Seis mil pesos El siguiente Debe costar El puro cuete Como treinta Pero agregándole O sea Una cosa es el costo del cuete Y otra es el costo El costo de desarrollo Y el costo de infraestructura ¿No? Porque además de hacer el cuete Necesitamos bases de lanzamiento Bancos de pruebas ¿No? Y aparte todas las pruebas Que estoy diciendo Ir a carretera Conseguir combustibles Muchos aspectos La mayor parte del dinero Lo hemos puesto nosotros Sí, o sea Nosotros como estudiantes O trabajadores Si es que ya Trabajamos Y tenemos algunos patrocinadores Que realmente Sin ellos no se hubiera podido lograr Que nos proveen Componentes como Sobre todo Sobre todo nos proveen Materia prima ¿No? O nos dan espacios Para trabajar Dentro de ellos Destaca pues la facultad de ciencias Que nos da un espacio Para Nos presta Tenemos un espacio En su taller Mecánico Ahí podemos hacer Algunas piezas Un taller para Prevenirnos y poder trabajar Empresas como Morph Industries Que nos da Fibra de carbono Y de igual manera Tenemos una empresa De paracaidismo Que justamente ahí es Donde podemos realizar Nuestras pruebas De motores Y pruebas de lanzamientos Así como Bueno Otras Varias empresas El objetivo principal Es tener un espacio O sea Nosotros como ingenieros Nos apasiona mucho Desarrollar este tipo de proyectos Un cuento es genial O sea Tiene fuego Tiene velocidad Tiene computadora Tiene electrónica Tiene electromagnetismo Entonces Además viajas en carretera Este O sea Es una experiencia muy padre Tanto científica Como Vamos a decir De amistad Entonces Es algo muy agradable Es algo increíble Y regularmente No había un espacio A muchas personas Les gusta la parte Aeroespacial Automotriz Les gusta Los reactores nucleares O sea A los ingenieros Les gustan muchas cosas Pero a veces Digamos en el país No hay como Un lugar Donde Como alumno Te pueda desarrollar En esa dimensión Entonces justamente Nosotros tuvimos ese problema Hace 3 o 4 años Y dijimos Bueno En lugar de tener que irnos A otro país A estudiar una maestría ¿Por qué no mejor Lo hacemos aquí directamente? Ese es el objetivo O sea No tener que viajar Para cumplir tus sueños Cumplir los sueños Aquí mismo Incluso beneficiar A las demás A los demás alumnos A los demás mexicanos Que igual les apasiona Este tema De hecho actualmente Ha habido un gran crecimiento De la cohetería en México Más o menos Debe haber unos 40 equipos de cohetería Además de nosotros Obviamente nosotros Somos los que hemos ganado Las competencias Bueno A nivel En la competencia pasada De NICE Quedamos en primer lugar A nivel Latinoamérica Solo hay un equipo O creo que hay dos equipos Que tienen un motor Similar al nuestro Que son de la Universidad De Sao Paulo Y de Brasilia De ahí en fuera No hay otros Y a nivel igual mundial Solo la Universidad De Polonia Waterloo Y Columbia Y estas universidades Estuvieron en la categoría En la que estuvimos nosotros Entonces realmente Si somos un lugar Bastante exclusivo A nivel mundial Para el tema de cohetería Pero si hay bastantes Más mexicanos Bueno Agrupaciones estudiantiles En México Entonces si Si ha crecido Esta pasión Si hay una pasión Por el sector espacial En México Hay una iniciativa Que se llama La ALCE La Agencia Espacial De Latinoamérica Y el Caribe Pero si justamente Creo que Por ejemplo Hay países En Latinoamérica Bastante más desarrollados En el tema espacial Como dije En Brasil En su momento En el 2000 Tuvo cohetes Creo que orbitales Y justamente Igual Argentina Tiene un proyecto De un cohete orbital Entonces creo que Son países Con los que se pudiera Compartir bastante Digamos Conocimiento México Por ejemplo Hace No se supieron Pero la semana pasada Se lanzó el proyecto Colmena Que era una misión A la luna Actualmente esos robots Funcionaron Solo que bueno El lander El vehículo Que es una empresa Americana No logró alunizar Pero los vehículos Se prendieron Y mandaron datos Y a lo que voy Es O sea Si hay bastante Digamos Capacidad Y sobre todo México Tiene una alta capacidad Industrial En temas de manufactura En área metalmecánica Entonces creo que Se puede Digamos Aquí se pueden construir Digamos Piezas bastante fuertes Hay una empresa Mexicana Creo que es como un rumor Tal vez no lo quiero confirmar Pero o sea Hace los componentes Para motores de SpaceX O sea digamos Hay bastantes capacidades De manufactura En el país Para su desarrollo Entonces yo creo que No es cuestión Tal vez solo de tiempo Para que se genere un proyecto Cualquier persona Que le apasione La ingeniería Y en general Cualquier tema Ya sea música Psicología Medios de comunicación Yo creo que El mejor consejo Que puedo dar Es que justamente Digamos Emprendan O sea Luego luego ya Quieren hacer un cohete Háganlo O sea no No esperen A los semestres Más avanzados No esperen Hay ese intercambio Hay otro país A la maestría Luego luego Si creen que no pueden Tienen razón Porque tienen que ver Los puntos ¿Por qué no pueden? Les faltan recursos Les falta conocimiento Les falta simulaciones ¿Qué herramientas les faltan? Entonces empezar Por su cuenta propia A ver los retos Eso es en general Si ustedes tienen una pasión Ejecutenla No se esperen A estar preparados Para empezar A ejecutar su pasión Ya sea que sea la ingeniería Sea la ciencia Sea la política Háganlo ya Eso Y evidentemente En el área De ingeniería Se recomendaría Saber inglés Definitivamente Es importante Aprender inglés Porque es el idioma De la ciencia La mayor parte Del conocimiento Que adquirimos En Propulsión Unad Son de artículos En inglés Que hay que leer Que hay que entender Y temas de programación Aunque no te vais a dedicar A la programación Por ejemplo Los simuladores A las ecuaciones Son muy complejas Y tienes que escribir Un programa Con métodos numéricos Para poder resolverlas Tanto la programación Como el inglés Son necesarias Y pues empezar ya A construir cosas Lo antes posible Dedicarte mucho A los proyectos científicos Si te quita bastante tiempo De tu vida Digamos Personal Digamos es un sacrificio Por así decirlo Que se tiene que hacer Pero así O sea Uno busca Digamos Intentar dejar su huella En el área Digamos profesional Pero igual uno tiene que dejar Como que cuidar su área personal ¿No? Estar con amigos Estar con la familia Si me gustaría Tener una familia Y todo el desarrollo Bueno todo Tener tanto una empresa Por así decirlo Del área espacial Y al mismo tiempo una familia ¿No? Eso sería como que lo ideal Contribuir al desarrollo mexicano De la tecnología Y también por mi vida privada Tenerla Tenerla sana Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Tenemos Instagram TikTok Y Facebook Es Propulsión UNAM Así todo junto Y pues ahí me pueden buscar Como Como Alfonso Córdoba En Instagram En Facebook Que van a encontrar Pero si quieren Tienen alguna duda En tema de la espacial Si quieren alguna guía Si sean interesados En forma parte del proyecto Pueden escribirnos Y podemos ahí guiarlos Justamente ahorita Estamos en proceso De reclutamiento A la cuarta generación Del equipo Me gustaría agregar Que justamente El objetivo de Propulsión UNAM Es enseñar Y que sea un espacio Para que los alumnos Crezcan Digamos una meta De una etapa Gringo Bueno americano Pero en general Eso despertó El interés De muchas agrupaciones A nivel mundial Tanto en Europa Y en Estados Unidos Y Canadá Por desarrollar esto Y nosotros queremos sumarnos Y también formar parte De esta carrera espacial Estudiantil Que está ocurriendo Actualmente Nuestros cohetes Son capaces De llegar a 9 kilómetros Vamos a volver A probar esta tecnología Por segunda ocasión En Spaceport Magica Cup En este 2024 A 100 kilómetros Digamos Es la definición Donde termina La aeronáutica Porque el aire Ya es tan delgado Que digamos Te importan más Las fuerzas gravitacionales Digamos Tiene más efecto La mecánica orbital A 100 kilómetros Arriba de 100 kilómetros Que lo que tendría La aerodinámica Las alas ya no te sirven De nada Lo que necesitas Es ya comportarse Como una nave espacial Arriba de los 100 kilómetros Básicamente Los satélites regulares Están a 400 kilómetros Pero esos son orbitales Son digamos Una trayectoria suborbital Subes y bajas Y una trayectoria orbital Tiene que quedar arriba Digamos Son como las diferencias Entonces lo que queremos Hacer nosotros Es subir y bajar A 100 kilómetros Esperamos en unos años Que las nuevas generaciones De propulsión Unam lo logren Y actualmente Estamos en el desarrollo De un motor Bueno De un cuete De 9 kilómetros Talento mexicano En Enfoque Noticias De 9 kilómetros De 9 kilómetros De 9 kilómetros De 9 kilómetros